a su hijo, al mundo, para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. El que cree, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del divinogénito Hijo de Dios. Amén, mis hermanos. Porque no envió a Dios, a su hijo, al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del divinogénito Hijo de Dios. Amén y Amén. Gracias, Jesús. Alabado Dios. Alabado Dios. Alabado Dios. Alabado Dios. Alabado Dios. Cada día de nuestra vida, aleluya. Sí, Señor. En nuestro diario vivir, nosotros que nos hemos acercado al dador de la vida. Sí, mi Dios. Nosotros que hemos reconocido nuestras culpas, nuestros pecados delante de Dios. Glorio a Dios. Glorio a Dios. Glorio a Dios. Allegándolos hacia la cruz del Calvario, en ese sacrificio perfecto que fue dado por Dios para toda la humanidad. Dando su Hijo unigénito para que viniera a morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre para daros la salvación a cada uno de nosotros. Glorio a Dios. Glorio a Dios. Glorio a Dios, aleluya. Glorio a Dios, aleluya. Entra en nuestro pensamiento, aleluya. El amor y la misericordia de Dios hacia nuestras vidas. Amén, aleluya. Glorio a Dios, aleluya. Que aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque este sacrificio eterno, un sacrificio veraz y eficaz, aleluya, no muestra más que el amor, la compasión y la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso reconocemos que solamente Dios pudo tener misericordia de cada hombre. Por eso reconocemos en nuestra vida que solo Dios muestra el camino de la salvación a cada hombre. Aleluya, aleluya, que escucha su palabra, que abre su corazón, que abre su entendimiento a la voz de nuestro Señor Jesús. La puerta está abierta aún, la puerta no se ha cerrado aún, para todo aquel que quiera entregar su vida a Cristo. Para todo aquel que quiera reconocer que Jesús es la vida, la verdad, aleluya. Que dio su vida y derramó su sangre en sacrificio perfecto para librarlos del pecado y de la muerte. El amor, la compasión y la misericordia de Dios solo podemos encontrarla cuando nosotros en nuestros pensamientos y en el espíritu podemos remontarlos. Al sacrificio eterno que Jesús hizo por cada uno de nosotros. A través del amor, la compasión y la misericordia de Dios podemos, pudo todo hombre, obtener por parte de Dios liberación, salvación y vida eterna. Para toda la humanidad, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque el Dios de Dios de los cielos que vigila desde las alturas y que su ojo lo escudriña todo, vio la necesidad un día. De aquella necesidad, aleluya, que el hombre tenía, aleluya. Vio la aflicción de todo hombre que se hundía día a día en el pecado y se apartaba de sus caminos. Asolado y azotado por el pecado, aleluya, y por la transgresión que había, aleluya, ocurrido en aquellos tiempos. Es por eso que Dios Todopoderoso prepara de antemano, aleluya, la salvación para todo hombre. Haciéndolo recordar a cada uno de nosotros, que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y que el amor de Dios, aleluya, cubre multitud de pecados. La oportunidad que Dios da a todo hombre de poder acercarse a él mediante nuestro Señor Jesucristo. Algo que estaba en el corazón de Dios desde el principio, cuando el hombre desobedeció a la voz de Dios y a su ordenanza. De no comer aquel fruto que le era prohibido. El hombre que fue criado a su imagen y semejanza, ahora perdería todo su esplendor a causa del pecado. El enemigo de las almas se ensanchó sobre él, aleluya, turbando su mente y su corazón. Divinitándola, aleluya, en la hermosura perfecta y perpetua que Dios había puesto en cada uno de nosotros. Es por eso que Dios prepara de antemano, aleluya, el plan perfecto de salvación. Y envía a su hijo indigénito, para que todo el que él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Amado Dios, te adoramos Jesús. Porque desde que el hombre pecó, el pecado llevó, aleluya, a todo hombre a condenación. Porque desde que el hombre pecó, el pecado llevó a todo hombre a destrucción. Porque desde lo que el hombre pecó, el pecado ha llevado y arrastrado a muchos hacia la muerte. Pero Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, que conoce, aleluya, y que hizo al hombre con su mano del polvo de la tierra, y que puso soplo de vida en él, sabía lo valioso que es, aleluya, su creación. Es por eso que Dios prepara, aleluya, a su hijo unigénito, aleluya, para que pueda venir, aleluya, a este mundo, y pueda dar su vida, aleluya, por cada uno de nosotros. Y así nosotros pudiéramos tener la redención, aleluya, y pudiéramos, aleluya, ser libertados de la esclavitud del pecado, aleluya, que azotaba nuestra vida. Señor, alabado. El hombre que fue criado a imagen y semejanza, ahora perdería todo su esplendor a causa del pecado. El enemigo de Dios y de los hombres por fin pondría una cortina de separación entre Dios y el hombre, el cual es el pecado. En los cuales el porvenir de todo hombre se vería incierto, porque el hombre no sería el mismo al estar alejado de la presencia de Dios. Sobre un día, sobre él el temor, el miedo, el espanto, el engaño, el sudor y las lágrimas. Al estar apartado de la presencia de Dios. el enemigo hizo estragos en nuestras vidas el enemigo ha hecho estragos en nuestras vidas pasadas aleluya pero damos gracias a Dios Todopoderoso que nosotros que hemos reconocido aleluya que Jesucristo es el que salva el que sana y liberta al hombre aleluya que se acerca a él que la sangre que se derramó hace muchos siglos aún sigue virtiendo como ríos de aguas vivas para que todo aquel que a él se acerque aleluya pueda obtener la salvación de su alma gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya fue un motivo aleluya de grande gozo aún los ángeles del cielo se gozaron en gran manera al ver aleluya la victoria que nuestro Señor Jesucristo había obtenido en la cruz del Calvario y ellos se regocijaron de aquel día porque entendieron aleluya que el amor de Dios era tan inmenso e infinito e inalcanzable y no le importó ni Dios aleluya razas ni lenguas sino que se propuso aleluya en su corazón aleluya dar a su hijo aleluya para salvación de cada persona aleluya que abriera su corazón aleluya hacia su voz es por eso que este evangelio aleluya de paz y de salvación no puede callar en nuestras vidas diarias es por eso que este mensaje de salvación aleluya que ha venido por parte de Cristo Jesús no puede quedar en el olvido sino que tenemos que alzar nuestra voz aleluya para toda aquella alma que aún no ha conocido a Dios que toda por aquella alma que aún no ha entregado su corazón a Dios que hay una oportunidad para ellos una oportunidad de redención una oportunidad de salvación que Dios los ha dado desde hace mucho tiempo aleluya 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 el libro la palabra del Señor dice que si tus pecados fueran rojos como el Carmen vendrán a ser emblanquecidos y si fueran ellos aleluya serán como cojo de blanca nieve así es el poder de Dios así es el poder de su sangre de derrentada que fue derramada en la cruz del Calvario para ti oh gloria a Dios gloria a Dios te adoramos porque no envió Dios a su hijo para condenar al mundo sino que para que el mundo sea salvo por él y mi Dios pero para que esa condenación no alcance a todo hombre es necesario que todo hombre crea en el unigénito hijo de Dios y que eres el Señor de señores y que Dios lo levantó de entre los muertos para la gloria de su nombre la puerta aún sigue abierta el mensaje sigue aún aleluya llegando a oídos del hombre es necesario que todo hombre aleluya pueda entender aleluya y pueda dar a la oportunidad al llamamiento a la voz de Dios que grita desde los cuatro vientos de la tierra y que exhorta al hombre y que conduce al hombre aleluya a un arrepentimiento continuo y verdadero para alcanzar la salvación que viene por parte de él Dios aleluya te adoramos Dios aleluya alabado el enemigo de las almas el enemigo de todo aquello que es el que se opone a la verdad que viene por parte de Dios y que desde hace siglos causó estragos en la vida de todo hombre y sigue siendo estragos hasta el día de hoy en el corazón de muchos pero al igual aleluya que él se ensanchó sobre gran manera sobre todo hombre así la gracia de Dios fue tan inmensa que pudo más aleluya que toda trampa que todo plan trazado por el enemigo Jesucristo es el mismo de ayer hoy y por todos los siglos en él no hay sombra de variación él no cambia aleluya su plan sigue vigente hasta el día de hoy queriendo que todo hombre prosiga el arrepentimiento queriendo que todo hombre prosiga la búsqueda espiritual a la búsqueda de la salvación y que sea parte del pecado vil que azota nuestras vidas aunque el hombre había cometido un acto de desobediencia el Dios de los cielos que lo formó con sus manos del polvo de la tierra no lo olvidaría muy fácilmente ni lo dejaría solo por mucho tiempo sino que carías como sea todo hombre su amor su verdad y misericordia te adoramos Jesús aleluya y que él es lento para la ira pero grande en misericordia y hace conocer al hombre todos sus caminos cuando el hombre prosigue al arrepentimiento y viene a sus pies alabanza desde los siglos pasados se mostró a todo hombre sus caminos y aún sigue mostrándose a todo hombre hasta los días presentes aquel que se mostró hace siglos es el mismo que se muestra a todo hombre el día de hoy queriendo que todos aleluya que toda la humanidad que el mundo entero aleluya alcance la salvación otorgada por él haciendo un llamado a todo hombre a un arrepentimiento verdadero para que todo hombre que se acerque a él pueda alcanzar la salvación de su alma mediante el plan perfecto divino de Dios el cual está latente y vigente hasta nuestros días abre la puerta de tu corazón deja que nuestro Señor Jesús entre aleluya a tu vida amado amigo que me escuchas hombre aleluya que estás agobiado por tantas cosas de este mundo y piensas que no hay salida hoy te trajo te traigo el mensaje de paz de reconciliación dado por Cristo Jesús él es el único que puede liberar salvar tu vida darte la oportunidad aleluya de que sea renovado aleluya conforme a la sangre derramada en la cruz del Calvario gloria de Dios aleluya otorgando el beneficio de la salvación y el perdón de nuestros pecados mediante el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo mediante su muerte y el derramamiento de sangre sacando a todo hombre del yugo de la esclavitud del pecado y de la muerte poniendo en nosotros un espíritu renovado y entendido delante de su presencia porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenarlo sino que para que el mundo sea salvo por él todo aquel hombre aleluya que se pierde el día de hoy es porque quiere perderse porque la palabra de Dios suena desde el norte hasta el sur desde el este hasta el oeste del poniente hasta el occidente porque la palabra de Dios aleluya tiene que ser predicada en todos los confines del mundo a fin de que todos hombres sepan que hay un Dios único y verdadero aleluya y que solamente Jesucristo es el único verdadero señor de señores a quien él se doblará todo rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el señor aleluya aleluya gloria al nombre del señor vive para siempre por eso ora nosotros aleluya que hemos alcanzado la salvación mediante aleluya el sacrificio perfecto de Dios ahora nosotros le damos gracias a Dios ahora nosotros regocijamos de gran manera si muchas veces nos entristecemos muchas veces lloramos lágrimas de dolor muchas veces nos agobia aleluya nuestra vida pero en medio de todas estas circunstancias aleluya hay un poder sublime y victorioso que se apodera de nuestro corazón y a celebrar nuestra alma y nuestra voz hacia Dios y darle la alabanza la adoración y la gratitud por el beneficio otorgado por parte de él gloria a Dios alabado sea el Señor haciendo un llamado a todo hombre a un arrepentimiento verdadero alabado para que todo hombre que se acerque a él pueda alcanzar la salvación mediante su sacrificio perfecto pero ahora traemos una voz de alerta una voz de salvación una voz de redención una voz de paz a través de Jesucristo proclamando que sólo él ofrece salvación y vida eterna a todo aquel que venga a sus pies porque en el que en él creer no será condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito hijo de Dios solo basta con creer y entregar tu vida a Dios y él le traerá el trabajo excepcional aleluya que él sólo sabe hacer en el corazón de todo de todo hombre para que Dios haga renacer el amor para que Dios haga renacer la paz en lo profundo de nuestro corazón y podamos nosotros aleluya entender que el beneficio que Dios lo dio un día también es el beneficio que Dios puede dar a aquel hombre que vaga aún aleluya en el pecado haciéndolo recordar a cada uno de nosotros que también nosotros aleluya un día vagamos sin esperanza y sin fe y que toda la mano de Dios se extendió a misericordia aleluya para alcanzarlos aleluya y ponerlos en el lugar que ahora estamos delante de su presencia porque si alguno no ha conocido a Dios sepa que Dios es amor y si no hay amor en él Dios no está en él y si alguno condena falto está de misericordia y entendimiento aleluya te adoramos es un gloria a Dios pues ahora somos llamados para predicar a toda alma gloria a Dios gloria gloria a Dios para predicar a toda alma las nuevas de salvación ya que Cristo los libertó y los redimió con su sangre preciosa porque no los llamó Dios a condenar ni a sino a brindar salvación mediante su mensaje de paz y redención y arrepentimiento ya que en otro tiempo también estábamos perdidos y alejados de la voluntad de Dios pero ahora Dios los ha bendecido aleluya con su salvación y por tanto los ha bendecido por su salvación la palabra del Señor dice dad de gracia por lo que de gracia recibimos a él sea la gloria creer en Dios creer que Jesús es amplio en perdonar nuestros pecados grande en misericordia para liberarlos aleluya de toda atadura de toda condenación de todo pecado de muerte es poderoso para despojar aleluya toda iniquidad de nuestra vida aleluya y vindernos un camino aleluya que nos conduce a la salvación a todo hombre el plan perfecto de Dios aleluya se llevó a cabo mucho tiempo el plan divino y perfecto de Dios aleluya mostró su amor y su misericordia a cada uno de nosotros desde el más pequeño aleluya hasta el joven desde el joven hasta el anciano del anciano aleluya hasta nuestros días hoy sigue no podemos aleluya callarlos de la maravilla y de la grandeza que Dios ha hecho nuestra vida Dios los ojos a cada uno de nosotros los ha escogido aleluya para que este plan aleluya perfecto de salvación sea gritado por los cuatro vientos a todo hombre aleluya que aún no ha escuchado la voz de Dios y que pueda unirse aleluya con un corazón contrito y humillado hacia la presencia de Dios en una sola voz de regocijo en una sola voz de salvación de gozo y de alegría porque es lo que tiene nuestro Señor Jesús para cada uno de nosotros porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios cree aleluya en el Señor Jesucristo cree que Él es poderoso en gran manera para perdonar tus pecados cree aleluya que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario y no le importó aleluya despojarse de su trono sublime aleluya para perecer a causa de nuestro pecado aleluya y brindarlos a cada uno la salvación divina y perfecta que muchos la alcanzarán que muchos se gozarán en aquel día dándole gloria dándole gracia al autor y el consumador de nuestra fe a Él sea la gloria la alabanza y la adoración bendito sea el nombre de Jesús alabanza de los siglos de los siglos aleluya gracias te damos Señor Jesús gracias te damos Señor por acordarte de nosotros por poner paz en nuestro corazón y Señor gracias te damos porque a pesar de la aflicción de este mundo lo mantenemos aún firme y de pie proclamando aleluya que tú no sólo tú sanas salvas y libertas a todo a ti sea la gloria la honra y el honor Jesús amén amén nuestro hermano pastor con nosotros di Señor aleluya gracias Señor amado gracias Señor amado gloria 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 gloria